el karma es el juez de nuestros actos es la energía trascendente e invisible que se deriva de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias y pagos conforme a ellos las leyes del karma nos dicen en esencia que las fuerzas que pusimos en movimiento hace diez minutos o hace diez vidas volverán a nosotros íntimamente ligado a las reencarnaciones venideras se convierte en la energía que usaremos para limpiar el alma hasta que alcancemos la perfección mientras que el karma simboliza la responsabilidad y el pago por nuestras acciones la reencarnación nos ofrece la oportunidad de seguir avanzando según esto nosotros tenemos la libertad de comportarnos como queramos desde la primera encarnación y en consecuencia acumularemos esta energía la creación de karma bueno y malo e intencional o no intencional dictará lo que tenemos que enfrentar y resolver en la vida nuestra primera meta es aprender a través de la experiencia a ser mejores así el karma no da lugar a la casualidad profundicemos a continuación en las leyes del karma que dictaminarán cómo responderemos por nuestras acciones pensamientos y sentimientos existe una máxima que debería ser la base de las acciones que uno toma a lo largo de su vida seguramente es la máxima de la compasión no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti confusión la gran ley del karma o la ley de causa y efecto hemos crecido con esta ley muy presente aunque no lo sepamos según ella aquello que sembremos es lo que cosecharemos lo que ponemos en el universo es lo que vuelve a nosotros la energía negativa enviada a otros volverá de nuevo a nosotros pero eso sí diez veces más potente el karma es el juez de nuestros actos que nos ayuda a reflexionar sobre nuestros sufrimientos así y dejando a un lado este enfoque espiritual dicho principio cuenta con una gran correspondencia psicológica pensemos por ejemplo en ciertas dinámicas comportamentales en ese padre autoritario en esa madre controladora o en ese amigo que traiciona o escampa rumores el efecto de todos estos actos es evidente en muchos casos la distancia el necesitar dejar a un lado ese foco que en un momento dado nos dio solo sufrimiento e infelicidad reflexionamos por tanto en dicha correspondencia en la causalidad existente entre nuestros actos y sus consecuencias segundo ley de la creación la vida requiere que participemos de ella somos uno con el universo dentro y fuera somos parte de la corriente de nacimiento de la naturaleza y nuestras vidas se reproducen como el resto de ciclos naturales lo que nos rodea nos da pistas sobre nuestro estado interior crea las opciones que quieras tener en tu vida dentro del budismo cada uno de nosotros somos plenamente responsables de aquello que hacemos las leyes del karma nos enseñan que tenemos la libertad suficiente para que seamos capaces de crear la realidad que deseamos sin embargo más tarde seremos juzgados en base a esas elecciones tomadas a ese tejido diseñado en base a nuestras acciones tercero ley de la humildad lo que te niegas a aceptar te va a seguir ocurriendo este principio tan conocido de las leyes del karma es algo que vemos con mucha frecuencia en nuestra cotidianidad todos de algún modo presentamos ciertas realidades internas que no queremos ver en nosotros habita el egoísmo el apego excesivo hacia lo material o incluso nuestra dependencia absoluta hacia ciertas personas ser humildes es ser capaces de ver la realidad aunque no nos guste implica mirar hacia nuestro interior para ver todas nuestras heridas defectos y debilidades solo quien es capaz de verse con autenticidad es capaz a su vez de ejercer un cambio y ese avance ese logro debe partir desde la ley de la humildad cuarto ley del crecimiento donde quiera que vayas siempre estarás tú para crecer con autenticidad somos nosotros los que debemos cambiar y no las personas los lugares o las cosas que nos rodean pero llevar a cabo ese principio tan básico requiere un gran esfuerzo la razón nuestra sociedad no nos ha educado según la ley del crecimiento somos ese mundo obsesionado en mirar al exterior en ansiar lo que no tenemos en envidiar lo que tiene el otro somos entidades pasivas que esperan a que los demás cambien para ajustarse a nuestras necesidades solo tendremos control sobre nosotros mismos cuando seamos capaces de crecer desde el interior dejando a un lado el contexto aceptando a los que nos rodean por lo que son y no por lo que nos gustaría que fueran si procuramos ejercer cambios en el propio ser nuestra vida también cambiará y esto hay hacerse con cuidado para que redunde en un beneficio kármico quinto ley de la responsabilidad asumes la responsabilidad de cada una de tus acciones la felicidad de los tuyos depende de lo que hagas de lo que digas o no digas de tus silencios de tu presencia o de tu ausencia eres responsable de tus elecciones de tus errores y de tus éxitos según las leyes del karma todo aquello que nos sucede es un reflejo del propio interior queda claro no obstante que hay cosas que escapan a nuestro control cuando menos lo esperamos llega la adversidad ahora bien en estos casos lo que cuenta es tu actitud hacia esos acontecimientos el modo que responde es también determinará su efecto así que hazlo ser responsable de tu persona de tus palabras acciones y reacciones sexto ley de la conexión el propio universo se inscribe en las cosas más pequeñas en las casuales en todo encuentro en todo acto decisión elección personal todas esas dinámicas según las leyes del karma están conectadas porque todo lo que existe es tan gastado como una pulsera de cuentas si una perla se mueve mover a las siguientes si una se rompe las demás también se desprenderán asimismo cada paso que damos es el resultado de nuestro pasado nuestras decisiones presentes afectan a las futuras nada queda libre ningún eslabón queda suelto en nuestra existencia ser capaces de percibir la ley de la conexión nos permitirá ser más consecuentes y prudentes en cada una de nuestras decisiones ni el primer y el último paso son más o menos importantes porque ambos son necesarios para realizar la tarea las leyes del karma nos recuerdan que todos estamos conectados en pasado presente y futuro séptimo ley del enfoque no se puede pensar en dos cosas al mismo tiempo tienes que ir subiendo peldaño por el daño poco a poco cuando perdemos el norte de nuestra brújula despertamos a la inseguridad y a la ira asumamos lo esto es también otro de nuestros temas pendientes el propio daniel goleman nos recuerda la importancia de entrenar la atención como si un músculo se tratara nuestra realidad está llena de misterios y oportunidades y rincones donde se encuentra la felicidad sólo quienes están atentos de mente y corazón conectarán con aquello que el universo les tiene reservado ahora bien aquellos que miren el mundo sólo a través de la carencia del materialismo y a través del deseo de posesión rara vez entenderán el misterio de la casualidad la magia de la vida enfocarse es mirar el mundo desde el corazón ajustar nuestra mirada a lo que nos envuelve es conectarse a la realidad con sabiduría octavo ley del dar y de la hospitalidad quien es capaz de dar a los demás aquello que es suyo ofrece también parte de su energía hace nuestro universo más amplio y receptivo ofrecer y acoger son dos principios vitales en la humanidad aquello que nos hace grandes aquello que nos hace nobles porque estos dos actos se llevan a cabo mediante la humildad y ese enfoque descalzo de egoísmos donde ser capaces de acoger al otro como parte de uno mismo según las leyes del karma esta energía también retorna a nosotros quien ampara acoge y es capaz de dar al final también recibe tarde o temprano ese acto de nobleza nos recompensará como merecemos noveno ley del aquí y el ahora mirar hacia atrás y vivir anclados en el pasado es lo que nos impide disfrutar del presente debemos aprender a centrarnos en lo que sucede en este mismo instante en el aquí y ahora ahora bien cómo lograrlo somos esa sociedad ocupada y hiperconectada estamos pendientes de múltiples estímulos y el presente se desdibuja del horizonte ante tantas presiones informaciones y ansiedades en este punto es necesario aplicar también la ley del enfoque algo que nos enseña muy bien prácticas como el mindfulness sólo cuando aprendemos a entrenar nuestra atención en el momento presente podemos apreciar mejor cada instante y ser conscientes de todo lo que sucede décimo ley del cambio la historia se repite hasta que aprendamos las lecciones necesarias para cambiar nuestro camino esto es lo que nos dice una de las leyes del karma más relevantes ahora bien la pregunta sin duda es la siguiente cómo saber si estamos en nuestro camino como intuir en que no estamos cometiendo los mismos errores pasados la ley del cambio es también la ley de la responsabilidad cada paso que debemos cada lección tomada debe hacerse desde la bondad y la humildad sin hacer daño a otros sin ir en contra de nuestras necesidades y esencias algo así se lleva a cabo desde el autoconocimiento porque sólo cuando seamos capaces de entendernos a nosotros mismos pondremos en marcha esos cambios que edificarán nuestro verdadero destino 11 ley de la paciencia y la recompensa las leyes del karma nos recuerdan que todas las recompensas requieren de un esfuerzo inicial nada llega porque si nada acontece sólo porque el destino la suerte lo desee así y aunque en ocasiones puedan sucederse esas mágicas casualidades dichos acontecimientos responden a una causa inicial somos nosotros mismos los arquitectos de nuestro presente nosotros quienes edificaremos nuestro futuro algo así implica esfuerzo implica voluntad y determinación la mayor gratificación es la que llega finalmente tras aunar paciencia y persistencia número 12 ley de la importancia e inspiración el valor de algo es el resultado directo de la energía y la intención que se pone en él cada contribución personal es también una contribución a la totalidad las contribuciones mediocres no tienen ningún impacto en la totalidad son tan comunes que se anulan entre ellas debemos ser capaces por tanto implicarnos en todo aquello que llevamos a cabo en dotarnos de esa inspiración que erige grandes sueños y que tarde o temprano los hace realidad si le damos importancia a cada objetivo propuesto e invertimos en ese propósito los mejores recursos personales la magia acontecerá el destino cobrará realidad creas o no en la filosofía kármica lo cierto es que a veces parece que de lo único que podemos estar seguros es de que la primavera o el invierno volverán pero en verdad como dijo voltaire no es más sorprendente en hacer dos veces y no una pues todo en la naturaleza de resurrección las leyes del karma son lecciones de vida que nos ayudan a ser mejores si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto